Este verano las hospedrías del puerto de Acapulco reportan un medio lleno en la ocupación hotelera. De acuerdo con gerentes de hotel, en promedio la ocupación en lo que va del periodo vacacional es tan solo del 52%, lo que representa de acuerdo a sus registros cuatro puntos por debajo del mismo periodo en el 2018. Manuel Romero Plata, gerente de hotel, dijo que estiman un repunte para el cierre de la temporada de tan solo el 55% en la ocupación de visitantes. La ocupación ha sido menor a la del año pasado. Nosotros más o menos mantenemos la misma. Esperamos que al cierre de este mes logremos por lo menos tener los mismos números que el año pasado. Los hechos de violencia registrados en los últimos días y noticias que se dieron a conocer sobre la calidad de las aguas de algunas playas del puerto afectaron la ocupación de acuerdo con los expertos en turismo. Aunque pocas, sí se registraron cancelaciones por estos motivos. Según señalan, desde hace 11 años, en el verano del 2008, Acapulco no cuenta con una ocupación hotelera por arriba del 70% como promedio de visitantes en este mismo periodo vacacional. Sí hubo, muy pocas, pero sí hubo. Actualmente, el turismo que visita el puerto de Acapulco es procedente en su mayoría de estados como Puebla, Querétaro y El Bajío principalmente. Paola H. Luz, Noticieros Televisa.